El Salón Walter Cristiani, a partir de las nueve y media de la mañana, como es habitual, y bueno, vamos a tener una banca del vecino, que es la banca que quedó suspendida de la sesión, que hubieron cuatro bancas, que el presentante había pedido que se suspendiera por un problema personal, y se había fijado la fecha para esta banca, entonces, bueno, mañana lo vamos a recibir. Es Javier Comparada. Es Javier Comparada, exactamente. Y después vamos a tener una declaración. La temática de la antoja, Javier Comparada, tiene que ver con las inversiones turísticas. Exactamente, con relación a la ordenanza de las inversiones turísticas, y después vamos a hacer una declaración de interés municipal a una carrera continental, la novena carrera continental de la comunidad Ineca Kumé-Rupú, que es algo que viene desde hace nueve años, y es una carrera que se hace de toda América, América del Norte, América del Sur, América Central, entonces, bueno, es algo bastante importante. También se declara la primera jornada de comunicación de medios masivos y tecnológicos convergentes, y después vamos a tener, bueno, hay algunas exenciones con relación a los impuestos y también unas licencias que se piden por algunos agentes por enfermedad. Sí. Y tenemos la creación de la Reserva Natural del Parque Botánico, que es una ordenanza que presentó el Ejecutivo, y es en la zona de... como yendo para la Zeta, pero por el Arenal, en una zona por ahí. Sí, cerca de la familia Peláez, por ahí es el sector. Exactamente, cerca de la familia Peláez. Sí, esto se habló en la campaña del Intendente, ¿no? Exactamente, fue hablada en la campaña. Y, bueno, esos son los temas, son pocos los temas porque tuvimos una sesión la semana anterior, y, bueno, esta es la que nos quedaría, pues ya nos quedan las dos últimas, esta es la última, la del 29, 28, perdón, y ahí ya terminamos la primera parte del año y ya empieza el receso.